Tempranito en su programa, allá estaremos el sabadito. Vamos a poner el sentimiento y la alegría, papá. Escucha el ritmo, escucha el sabor. Ahí vienen los sabrosos, irán. Dice... Oye... Sabón... Sonido de Tamara. Poder que yo me muera, quiero que me pongan flores. Ahí está por el sonido del amor. Puro te capa, papá. Y por herida del sabor sonidero. Esos cachetitos de bombón. Y quiero que me despidas, con un toque de tapón. Dice... Chibi Rivera. Toda la gente es que puso algo, que nos acompaña. Buenas noches. Y el tuyo, que se venga guapó. Ahí viene el sabor. Y suene con fe. Mucho guapo, guapo. Cuando haya un beco. Ahí viene el sabor, mira. Para la mamba negra, papá. Ahí. La ralita de sabor a miel, para Anita González. Ya llegó el rito. Ya llegó el sabor. Ya llegó el sabor. El chobi de la Panamericana. Esta noche un salón para Alicia Solín. Manu Hernánez. Sabón. Aguarile. 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 Palina y hermosa, Maru Hernánez. Aguarile. Nuestro amigo René. Aguarile. Ya nos acompaña y en controles. Aguarile. Ya no tiene. Aguarile. Y la huella digital del dedo. Aguarile. Ya sale desvanejido. Es puro compartir, mira. Aguarile. 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 Toda la batera que nos acompaña. Dimensión Antillana. Que venga bailando guapuapo. Que venga un fotojando su tambor. Que venga un fotojando su tambor. Pueba ebrando. Aguarile. Aguarile. Oye estuvimos con Discomóvil, Aguagua. hoy nos acompaña el sonido tamara toda la gente de San Luis Potosí Valeria Soto las hermanas Soto Anita González toda la gente de Pueblita la Bella ahí viene el sabor ahí viene el sabor papá yo se veo a Manu Hernández ahí Anita González de Pueblita la Bella Valeria Soto las hermanas Soto oye y siempre con el red de chiquitina sonido en la voz sí señor hoy estamos Unión Sonidera USA la espera y llegó ya confirmada el primer aniversario Sonideros Baby Platao la Unión Sonidera USA 24 de Julio sí señor esperen el carnal de lujo Manu Hernández que venga un saludo para para Mari Trapicosmo Rosy Díaz saludos para la abuelita Roji nuestra amiga Eli Eli Mix Sabor Aguanile 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 Mai Mai Aquí Aguanile 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 Maj Agoniza Seba Seba Chibi Rivera Una de las ricas melodías tan sabrosas y ricas para la banda que nos acompañe en esta noche musical, ponlo rápidamente señores porque el tiempo se nos viene encima para Eli Mix, le mandamos un gran saludo en esta noche musical para Maro Hernánez y toda la noche musical para Maro Hernánez y toda la noche musical para Maro Hernánez y toda la